Marco Corleone afuera, Electroshock lo continúa pateando y el bambino tiene que zafarse ya, o de lo contrario se le va a hacer tarde y no va a tener el liderato del campeonato premiera hasta el momento Alex Cosmo que ha luchado para TNA, para Ring of Honor, para el Consejo Mundial de Lucha Libre para Inoki Dojo allá en Los Ángeles, California un luchador con muchos conocimientos y ahora Electroshock usando esa experiencia y golpeando a Jack Evans Si Jack, que le den Ah no, a Jack no, por favor Péguenle a Jack, péguenle a Marco, péguenle a Zorro ¿Pero qué les está pasando? ¿Por qué los veo así? Porque son rudos, así somos, somos agresivos no somos como los técnicos bailando y pidiendo aplausos y metrosexuales ¡No! ¡Somos hombres y somos agresivos! Y así somos Carolina No, muy mal, haces trampa, eso no es justo No le grites a Carolina, por favor Y a ver, por favor, calmao Sí, claro, yo te defiendo, no te preocupes Y este es el momento del campeonato premiera donde la competencia pasa a otro nivel Y es precisamente lo que es, el otro nivel que significa hacer lo que sea Cuéste lo que cuéste para llevarse la victoria Y mira Jack, está casi sin aire Está tosiendo Porque el aire tan preciado se le escapa de sus pulmones Y esa fanática, mira qué linda, qué preciosa Está muy preocupada por Jack Evans Y no es para menos Puede desmayar ya Pues de eso se trata, debilitar al... ¡Ah, mira Jack Evans, precioso! ¡Necesitó! ¡Ah! El clavo de hacer un resorte, cayó parado Ahí está haciendo unas cucharas y se lleva a la presión del DDT Increíble, están reaccionando los técnicos ¡No puede ser! Vamos a dejar unas patadas No me podían fallar Jack Evans es lo mejor que ha salido del calabozo de la familia Hart En Canadá, pero Jack Mira el zorro, como se llama Kosloff Este es el momento, la oportunidad que buscaba el equipo táctico ¡Bien! Para imaginar a estos rudos Que definitivamente vivieron hoy Con un fin y mira la altura ¡Cómo se eleva el bambino! Y la oportunidad es apoyar el pie En apoyo total al hombre Que después del campeonato tal vez sea el líder Absoluto hasta ahora del campeonato premier ¡Bien, Corleone! ¡Corleone! ¡Oye, oye, oye! Debes ser un poquito más profesional Y no estar siendo tan importante Corleone y Corleone Aquí no puedes tener favoritos Y Carolina puede hacer lo que ella quiere ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias, Moody! ¡Yo te quiero! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, increíble lo que estoy leyendo aquí! ¡Pero ni modo! Aquí Jack está ayudando al referee Al aficionado a contar ventos Porque si no entra antes lo van a descalificar Y ahí Chessman diciendo a Alex Kosloff Tú puedes con el paquete y es cierto Pero mira que inteligentes son Rápidamente el momentum lo llevaban los técnicos Y los rudos lo tuvieron Lo supieron aprovechar Marco Corleone originalmente de Buffalo, New York, Nueva York Y ahora vive en Florida Y un muchacho que la verdad está creciendo como la espuma Pero todavía no es luchador Como es un electroshock Electroshock lo empuja Está caminando a la tercera puerta Está dando una patada voladora Yo creo que va a volar Creo que va a volar La águila La elevación es increíble Lo para Alex Kosloff La mano Kosloff La mano Kosloff No, no le hagas caso No le hagas caso Corleone ¡Bien! 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 Lo está llevando Lo está enredando los brazos Lleva el toque de espalda Piero está cortando el dos El tres ¡No! ¡No es posible! ¡Cómo Alex! ¡Cómo Pérez! Yo no creo esto ¿Qué pasó? Oye, no, me dicen ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? Creo que hubo un error No, no se terminó la lucha Se levantó Antes de los tres ¿Tú dices? Pues es lo que pasó Entonces fue que está continuando la lucha Pero la victoria la tenía Zorro Yo la vi Yo también ¿Qué pasó? Ahí Le acaba de dar el Spear Chessman a Zorro Está noqueado Y lastimado Entra Jack Evans Le está dando reguilete Y los Ahí, bonito No, eso sí dolió Mi forma aparentemente Han sido dos segundos No está No Fueron dos segundos Con papel De los tubos De torrido Acaba de tirar Chessman El Tesoro está inspirado Quiere llevarse la victoria Y Jack Evans aprovecha La patada en la cara De Zorro a Chessman Y Evans está buscando espacio Está buscando altura Nadie vuela como Jack El 450 Splash Ahí está Acabó con él Definitivamente Una, dos, tres Ahora sí que sí La victoria Para el equipo de Cristo De los dices De los dices Jack Evans suma Seis puntos Ahora tiene nueve Y Cordione Tiene tres Diez El total